Los Is de Argentina 2014 por MotoTime llegan a ustedes gracias a Curleto Motors, Oficial KTM, Canan, Yamaha, Trapote Racing, La Tienda de Zona Norte, Ceter Tucumán, apoyando a sus pilotos, María Jean Pietri, Federico Quisada y Pablo Mercado, RPM Cross, Faffery Race, Brake Power, Federación Cordobisa de Motociclismo, apoyando a sus pilotos presentes en San Juan. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MotoTime. Iniciamos nuestro segundo compacto ya con el día uno de competencia situado en los Is de San Juan 2014. Los pilotos comenzaban a retirar las motos de parque cerrado, se acababa el descanso para ellas, se venía la acción a partir de la 7.45 en punto. Christophe Nambotin hacía el inicio de carrera junto a los pilotos de la categoría E1, largando primeros ellos, segundo la E2, después la E3 y así sucesivamente en el orden de preferencias. La competencia que iba a unir en enlace el Estadio Bicentenario de San Juan hacia el primer especial de carrera, situado en Loma Negra, cerca del Sonda, para después dirigirse hacia el Náutico, allí en la zona del Uyum, donde también iban a realizar el motocross de láser. Y después el Cerro Blanco, otro de los especiales duros que tendrá este primer día, que tuvo este primer día de competencia con muchísima tierra. El favorito, Francia, el campeón actual, el campeón vigente, se hacía cargo de la parada y se ha puesto en el primer lugar después de este primer día de competencia, superando por una diferencia de 40 segundos a la poderosa selección de Estados Unidos, que ha sufrido la baja de Satch Osborne, quien con problemas en sus barna penalizó muchísimo más de dos horas, no pudiendo continuar esto. Si bien no le ha retado tiempo al equipo americano, sí lo pone al borde del margen de error. No podrá perder otro piloto el equipo americano si quiere estar en la lucha por la victoria. El equipo nacional, mientras vemos a Luciano Benavides y a Franco Caimi dándole duro a su moto, tratando de reparar alguna imperfección, el equipo nacional se ubicó en la sexta ubicación en este primer día, haciendo un buen trabajo en este primer round de estudio que propuso el ISDE en San Juan con muchísima tierra. El clima permanece siendo frío, al igual que en la jornada inaugural. Esto, sin embargo, ha ayudado a los pilotos en su desgaste físico, ya que muchísima tierra en el ambiente ha complicado las cosas en cuanto a visual y en cuanto también al estado físico. La temperatura agradable ha permitido hacerlo con mayor facilidad. Iván Cervantes y el equipo español, haciendo una muy buena actuación, han escalado hasta la cuarta posición, mientras la sorpresa quizás es el equipo alemán que se ubica quinto, precediendo precisamente la selección nacional argentina, quizás sin tantos nombres conocidos para los latinoamericanos, pero con un equipo compacto que seguramente dará batalla y seguramente para los cuales están preparados nuestros muchachos para tratar en el día 2, que repetirá exactamente los mismos especiales que este día 1, tratarán de ir a descontar esa ventaja, ya que tratarán de meterse en el top 5 de la carrera. En la categoría juniors, el equipo nacional se colocó en la séptima posición, conducidos por el salteño Nicolás Cútula, con una actuación muy buena del joven salteño, que registró el mejor tiempo para poder conducir a la selección junior, con una muy buena actuación también de Agustín Maldonado y de Martín Mercado, el tucumano, ellos 3 sumaron los tiempos de la juniors, mientras que Zunino completó el registro de la selección para menores de 23 años. Uno de los puntos de asistencia, donde Kevin Benavides era asistido, ya dirigiéndose hacia el motocross en el Uyum, realmente han hecho un trabajo increíble la gente de Láser, con el motocross que ahí vemos en imágenes, realmente lució como en sus mejores épocas, con algunas modificaciones muy llamativas, como un salto triple de más de 30, 35 metros, que fue el gran atractivo que presentó el circuito, un piso sólido, muy bien trabajado, que llegó prácticamente sin nada de polvo para los pilotos, como el americano Tadoubal, que han hecho un muy buen trabajo tratando de alcanzar a Francia. En tercer lugar ha quedado Australia, que también ha perdido a uno de sus cartas importantes, el ganador de la E2 en la pasada edición de Cerdeña, Daniel Miller, que reventó uno de sus dedos de la mano derecha, lamentablemente se pierde el resto de la carrera, y deja al equipo australiano también al borde del error, no puede equivocarse, no puede perder un piloto más. España, dijimos, sorprendió, con muy buenos tiempos, sobre todo en sus debutantes, Jaume Betriu, Josep García, haciendo un buen trabajo, acompañando a los líderes, a Iván Cervantes y a Lorenzo Santolino, junto a Víctor Guerrero, que lograron completar los tiempos. Matías Jean Pietri, los pilotos de las selecciones clubes, también disfrutando de esta experiencia, disfrutando del arranque de los ISDE, en el caso de Matías, convirtiéndose en el mejor piloto argentino de las selecciones club, logrando un tiempo muy bueno para él, 56 minutos, 57 segundos, que lo llevan a ser el mejor. Segundo quedó el San Juanino, Fernando Hierresuelo, tercer lugar para Diego Llanos, cuarto para Pablo Mercado, y quinto Carbonero, entre los mejores argentinos de la categoría club. Entre los cordobeses, muy buena actuación también para César de Orbanengo, que quedó como el mejor cordobés, ubicado en la posición número 37. Mientras que, como dijimos, en la categoría junior, la lidera Australia. En segundo lugar se ubica Francia, y entra a tercera posición Suecia. Un equipo que se mostró muy veloz en el día de hoy, el equipo sueco, que no presentó, como sabemos, equipo World Trophy. Argentina ha quedado en el séptimo lugar, con Chile en el quinto, puesto como el mejor equipo latinoamericano. Kristof Nambotenko en la 250, con la KTM en la E1, se ha mostrado muy sólido, aunque es atacado permanentemente por los pilotos americanos y los australianos, que también van en búsqueda de tratar de vencer a esta selección que parece imbatible en los últimos años, el equipo galo. Juan Manuel Dávila, también haciendo su primera experiencia internacional, al igual que el cordobés Agustín Maldonado, con un debut realmente muy, pero muy interesante para el piloto de embalse, que no solamente logró terminar con éxito y sin mayores novedades, tanto en su moto como en su físico, sino también que logró el mejor, el segundo mejor registro de la categoría junior argentina, lo cual le va a dar seguramente una buena cuota de confianza. Nicolás Justo, si lo veíamos pasar al sureño, al neuquino, con la 300, con algún inconveniente en la moto, sin embargo, pudo completar la tarea y pudo redondear una buena actuación, dejando el cuarto puesto en cuanto a tiempos en la selección mayor nacional. Ahí lo vemos terminando el especial de Loma Negra, realmente con muchísima tierra, este especial durísimo para las motos sobre todo, que están sufriendo los embates, ya empezaron con el día 1 y todavía queda mucho por venir, aparte el día 3 y el día 4, en la difunta correa, se tildan como los días filtro, con mayor cantidad de tierra, según dicen, para las motos. O sea que habrá que cuidar, habrá que regular la máquina. Agustín en una de las paradas, en las asistencias, sin mayores novedades, los cordobeses, mientras vemos al asistente de Agustín Maldonado, del kamikaze, el primo de Okinawa, que saludaba a las cámaras de Mototime, Agustín ha hecho una buena faena, decimos, entre los cordobeses, y solamente contamos el abandono por ahora de Matías Castellano, el piloto del Cicero, como el único que ha sufrido o ha tenido que sufrir el abandono. Los australianos muy animados, a pesar del abandono de Daniel Miller, con muchas expectativas de poder ascender aún más del tercer puesto en esta competencia, y los pilotos de la club que lo disfrutan muchísimo. César Tordanengo, ya haciendo una nueva experiencia internacional, recordemos que había participado en los mundiales, muchos cansados, muchos con sorpresa por la exigencia en este primer día, pero seguramente irán aclimatándose de a poco, tratando de dar la vuelta como es el objetivo de la gran mayoría. Carlos Ferro, también otro de los cordobeses presentes, y nosotros que nos despedimos hasta mañana, será el día 2 de carrera, repetimos todo el especial, todo el día uno, con los mismos especiales, no te pierdas la cobertura de Mototime, seguí conectado a nuestro programa.